Ella es Ola, tiene seis meses y nació con espina... Adorables niños africanos, exhibición desvergonzada de ego. Karev es un genio. Sí, él solo nos está robando el puesto de jefe de residentes y lo peor es que lo ayudamos a hacerlo. No te puedes rehusar a tratar niñitos enfermos sin verte mal. Ah, es un genio. Es lo que dicen en su ajili. Solo tiene oportunidad porque fui castigada. El campo está nivelado, todos son bienvenidos. Mi estudio de Alzheimer supera a los huérfanos africanos. Los supera a todos. ¿Quieren bajar la voz, por favor? Trato de escuchar al que parece ser el siguiente jefe de residentes. Antes de irnos, quiero darle las gracias a todos por su participación. Significa más de lo que puedo decir. Aplauso lento. ¿Le dan un aplauso lento, por favor? Yo no voy a aplaudirlo. No lo haré. Quiero revisar personalmente las incisiones, fluctuaciones, fluctuaciones en peso y niveles de glucosa de los pacientes. ¿Cuándo fue la última vez que aseaste estas jaulas, Everett? Una jaula aseada significa una menor tasa de infecciones y la aprobación de la FDA, ¿entendido? Jaulas. Entiendo, señor. ¿Maquena? Hola, soy el Dr. Shepard. Ya conocí al Dr. Careff. Hoy vamos a examinar a sola. A veces los bebés con espina bífida desarrollan lo que se llama malformación de Chiari. Causa acumulación de líquido en el cerebro. Es muy incómoda, pero a veces ajustar la posición de la cabeza del paciente... Ayuda a aliviar la presión. Déjame verla. Déjame ver esa linda carita. La tenemos en el orfanato desde que tenía dos meses. Esta es la primera vez que deja de llorar que yo recuerde. Hagamos una resonancia para ver si tiene malformación de Chiari o hidrocefalia. Si es positivo, le pondré una derivación que drene el líquido. Eso pospondría la cirugía espinal, pero valdrá la pena. Creo que la gradas. Que la conserve. Tengo muchas. Sefu, yo voy a reparar el defecto cardíaco de su hermano mañana mientras el Dr. Sloan, cirujano plástico, le construye a Condon nuevo esternón. Si, mujer, voy a esperar para las personas en casa. No quiero arruinar o aniversario de Anoza Irma. Quiere saber si muere, si podrían esperar para decírselo a la familia. El cumpleaños de nuestra hermana es mañana y no quiero arruinarlo. Tú vas a estar muy bien atendido, ¿sí? Y el cumpleaños de tu hermana no lo vas a arruinar. Debemos revisar su pecho, ¿sí? ¡Wow! ¡Wow! Gracias por ver el video